hola amigos bienvenidos al vídeo de hoy el día de hoy voy a hablar acerca de el gobierno de miguel de san román gobierno del general miguel de san román de 1862 a 1863 chicos gobierno de miguel de san román es un gobierno efímero efímero en qué sentido en que es un gobierno corto es un gobierno de corta duración no va a durar mucho san román en el poder va a gobernar de 1862 a 1863 este gobierno se va a dar ya casi terminando lo que va a ser el primer militarismo recordemos todavía estamos dentro de lo que se conoce en la historia peruana como el primer militarismo ahora para hablar más detalladamente del gobierno de san román vamos a retroceder un poco más al gobierno de ramón castilla el segundo gobierno de ramón castilla gobierno de ramón castilla 1858 1862 acaba el gobierno de ramón castilla un gobierno bastante respetable por las obras que se hicieron recordemos una de las más importantes es que se elaboró y se estableció la constitución liberal de 1860 una constitución muy recordada en la historia peruana no mucho como ya dije en el anterior vídeo por el tipo las por las leyes que se dieron sino más bien por el tiempo de duración que tuvo la constitución de 1860 va a durar de 1860 hasta el inicio del gobierno de augusto beleguía que se conoce como el onceño acaba el gobierno de ramón castilla recordemos que en la constitución de 1860 se había prohibido definitivamente la reelección o sea castilla no puede reelegirse así que llama a elecciones se llaman elecciones en el año 1862 quienes se presentan a las elecciones se presentan el doctor juan manuel del mar un político muy respetado de aquella época juan manuel del mar presenta su candidatura y contra quienes se iba a enfrentar juan manuel del mar contra el general juan antonio peset y contra el mariscal miguel de san román chicos una cosa muy importante que va a pasar aquí cosa muy importante que va a pasar aquí san román chicos al igual que castilla es un militar muy respetado muy respetado en el perú porque él forma parte de esa generación de soldados y de oficiales y de militares que formaron parte de la guerra de independencia san román estuvo presente en las batallas de junín y ayacucho por eso tenía bastante respeto él forma parte de esa primera generación de caudillos que se enfrentaron por el poder a inicios de la república y que también pelearon en la guerra de independencia no esa generación que por ahí tenemos a manuel ignacio de vivanco domingo nieto ramón castilla por ahí también luis josé de orbegoso no todos esos caudillos que pelearon en la guerra de independencia san román pertenece a esa generación de caudillos a josé de la mar no pertenece mucho porque josé de la mar es mucho más antiguo es un general mucho más antiguo que incluso sirvió en el ejército español y estuvo presente en las campañas de la guerra del rosellón del 96 no se preocupen no se preocupen muchachos que de josé de la mar vamos a hablar en otro vídeo en un vídeo sobre la biografía del general josé de la mar pero si san román chicos pertenece a esa primera generación de caudillos que había peleado por la guerra de independencia san román había estado presente en junín y en ayacucho en las batallas de junín y ayacucho y es por eso que era un general y oficial muy respetado dentro del ejército peruano y dentro de la política peruana él presenta su candidatura y saben qué cosa es lo más interesante que va a pasar en esta candidatura que san román tiene el apoyo del gobierno castillista porque si dirán ustedes san román es un candidato que era partidario de ramón castilla o sea él era un castillista confeso él era parte de la cúpula castillista recordemos que incluso san román había estado presente en la revolución de 1844 donde ramón castilla se levanta en contra de manuel ignacio de vivanco él había apoyado a ramón castilla en varias de sus revoluciones y es por eso que se consideraba un castillista y seguidor de ramón castilla es por eso que el gobierno de turno que estaba esperando entregar el poder en este caso el gobierno de ramón castilla que todavía no terminaba decide apoyar la candidatura de miguel de san román san román vuelvo y repito era castillista así que por eso castilla apoya la candidatura de miguel de san román ahora chicos qué pasa en estas elecciones en estas elecciones se da algo curioso el doctor juan juan manuel del mar muere muere en plenas elecciones de una extraña enfermedad muere de una enfermedad cae enfermo de gravedad y muere juan manuel del mar muere y entonces ahora cuando muere juan manuel del mar sólo quedan dos candidatos miguel de san román y juan antonio peset pero aquí pasa algo curioso mira lo que va a pasar a mira lo que va a pasar atento peset al ver que ya no tiene oposición o porque sea san del mar ha muerto no en plenas elecciones muere juan manuel del mar y entonces peset ahora o san román ahora solamente se tiene que empezar a enfrentar a peset solamente se tiene que enfrentar a peset pero peset hace algo peset se une al bando de san román y obtiene el cargo de primer vicepresidente el que obtiene el cargo de segundo vicepresidente es el general pedro díaz canseco mientras que peset obtiene el cargo de primer vicepresidente entonces de esa manera miguel de san román ya no tiene opositor alguno o sea ya no tiene oponente alguno y gana indiscutiblemente esas elecciones esas elecciones las gana miguel de san román luego de que juan antonio peset pasara al grupo al bando de miguel de san román durante esas elecciones entonces en el 24 de octubre de 1862 miguel de san román recibe la banda presidencial y empieza su gobierno 1862 1863 chicos ahora vamos con el corto gobierno de miguel de san román que se caracterizó el que caracterizó al gobierno de miguel de san román el gobierno de miguel de san román chicos es efímero es un gobierno corto solamente va a gobernar meses solamente va a gobernar unos meses miguel de san román no va a gobernar no va a terminar su mandato él entra el 24 de octubre de 1862 y acaba el gobierno de forma prematura el 3 de abril de 1863 porque porque san román cae gravemente enfermo le detectan una enfermedad renal y tiene que dejar el poder tiene que dejar la presidencia porque no podía gobernar en esas condiciones entonces él se retira a su casa en chorrillos en el balneario de chorrillos él tenía su casa se retira y muere el 3 de abril de 1863 es por eso que san román tiene un gobierno efímero que es corto prematuro muere no termina su mandato porque muere a causa de una enfermedad renal bueno miguel de san román vamos a decir lo que va a pasar durante este gobierno durante este gobierno se va a dar una cosa que va a pasar que le va a pasar factura al perú más adelante que se va a comenzar a sentir ya la deuda que tiene el perú por el gasto desmesurado del dinero del guano acuérdense chicos estamos en la prosperidad falaz y qué caracterizó a la prosperidad falaz exacto que se despilfarró el dinero se gastó el dinero desmesuradamente en cosas absolutamente innecesarias es cierto se modernizaron algunas cosas en la ciudad y se hicieron algunas obras como los ferrocarriles y se compró armamento y todo eso pero se estaban endeudando el perú se está endeudando chicos y ahora durante el gobierno de san román empieza empieza a sentirse la crisis económica que se avecina es por eso que san román pide un préstamo al extranjero y para que para que se pueda atender a la crisis económica que está avecinándose en el perú otra cosa que se hace se cambia la moneda y se pone el sol de plata y sol de oro cosa que se hace durante el poco tiempo de gobierno de miguel de san román pero lo más importante es que aquí ya se está empezando a dar se está empezando a dar los problemas de crisis económica que más adelante van a azotar al perú van a pasarle factura al perú el no haber sabido administrar el dinero de las ganancias del guano acordémonos las firmas falsas la revolución liberal de 1854 la guerra civil de 1857 y 1858 tuvieron una guerra con ecuador se acuerdan en ramón castilla el segundo gobierno de ramón castilla tienen una guerra con el ecuador después se dan una serie de gastos innecesarios los peruanos no supieron aprovechar chicos el dinero del guano fue una etapa perdida fue una oportunidad perdida y es por eso que a esta etapa se le conoció se le conoce como la prosperidad falaz porque el perú va a acabar endeudado va a acabar en la ruina en la bancarrota porque porque el guano se está acabando se estaba acabando el guano de las islas que se exportaba a europa se estaba acabando y ya no había suficientes guano como para pagar todo lo que se gastaba en el perú entonces se comienza a dar la crisis económica que aquí todavía no se nota mucho pero más adelante se va a notar ahora miguel de san román como ya dije gobierna poco tiempo y muere el 3 de abril de 1863 él entra al poder el 24 de octubre de 1862 y acaba su gobierno prematuramente el 3 de abril de 1863 él estaba ya gravemente enfermo y él se retira a su casa en chorrillos él se retira a su casa en el balneario de chorrillos para poder atenderse le detectan una enfermedad renal a san román y ramón castilla un amigo suyo no muy cercano a él que habían estado juntos en la guerra de independencia y todo eso ramón castilla el general ramón castilla le dice a san román que ya lo mejor es que vaya escribiendo su testamento eso le dice castilla que ya vaya por favor escribiendo su testamento porque lo más probable es que no le quede que le quede poco tiempo de vida no y entonces san román hace caso a castilla y escribe su testamento sabiendo que ya posiblemente le quede poco tiempo de vida miguel de san román muere el 3 de abril de 1863 a las 11 de la mañana en los brazos de castilla si muere en los brazos de ramón castilla miguel de san román pero antes de su muerte san román vio algo que lo llenó de esperanza que cosa dura se acuerdan ustedes que hablamos de que castilla había mandado al exilio a josé rufino chenique y manuel ignacio de vivanco ya durante el gobierno de san román esos exiliados se les dio permiso de regresar al perú y el día que muere san román van a visitarlo ramón castilla manuel ignacio de vivanco y josé rufino chenique ellos se reunieron para ir a ver a miguel de san román a su casa al moribundo josé san miguel de san román que estaba en su casa agonizando y en sus últimos momentos miguel de san román en ese momento ya estaba en sus últimos momentos y entonces se presentan en la casa de san román manuel ignacio de vivanco josé rufino chenique y ramón castilla ahora porque digo que san román se sintió vamos a decir bien al ver a estos tres juntos porque ellos tres chicos eran rivales políticos a muerte ellos eran rivales políticos entonces al ver que ellos se han juntado san román murió con algo de gusto al ver a sus tres amigos juntos de nuevo sin ya dejando de lado los rencores y los las diferencias políticas entre ambos entre los tres se juntaron josé rufino chenique manuel ignacio de vivanco y ramón castilla para ir a visitar a su moribundo amigo miguel de san román que ya estaba en sus últimos momentos miguel de san román finalmente falleció el 3 de abril de 1863 en su casa de chorrillos a las 11 de la mañana muere en los brazos de el general ramón castilla ramón castilla años después en 1865 cuando estaba de cuando estaba en bruselas en bélgica vio el funeral del rey de aquel de aquel lugar leopoldo leopoldo primero él al ver el cuerpo esta es una anécdota que se cuenta de ramón castilla durante su durante su viaje en europa durante su estadía en europa ramón castilla va a bélgica a bruselas y estando allí se entera de que el rey de bélgica leopoldo primero ha fallecido y entonces él va pues al funeral de leopoldo de leopoldo primero de bélgica él va al funeral y se da cuenta y lo ve pasar al al carruaje fúnebre de de leopoldo primero de bélgica y él hace una mención a miguel de san román diciendo lo siguiente el cholo san román ese sí que era un cadáver esa es una anécdota una pequeña anécdota que se cuenta de ramón castilla mencionando a su amigo miguel de san román durante el funeral del rey de bélgica leopoldo primero bueno después ya muere de san román san román muere quien ocupa la presidencia en el perú ya cuando san román muere chicos hay un problema no hay vicepresidente cerca porque porque el primer vicepresidente juan antonio peset estaba en europa había viajado europa a hacer algunas negociaciones entonces no estaba presente el primer vicepresidente que era el general juan antonio peset tampoco estaba el general pedro díaz canseco que era el segundo vicepresidente entonces al no haber vicepresidente alguno ramón castilla decide tomar el mando provisoriamente o sea se convierte en un presidente interino y gobierna en 1863 nuevamente ramón castilla pero solamente de manera interina y provisoria hasta la llegada del primer vicepresidente juan antonio peset castilla para no para evitar que se para evitar que haya problemas diciendo que él puede haber problemas por el estar de nuevo en la presidencia le entrega el mando al general pedro díaz canseco al quien le correspondía ya que juan antonio peset estaba ausente con antonio peset era el primer vicepresidente de san román y a él le correspondía el cargo pero peset no estaba pues peset estaba en europa haciendo algunas negociaciones y por eso pedro díaz canseco que se encontraba en arequipa en aquel momento viaja a lima llega a lima y toma la presidencia provisoria del perú no y castilla pues había obtenido el cargo de presidente interino por ser el general más antiguo general más antiguo era ramón castilla en ese momento y por eso le dan el cargo interino hasta que llegue pedro díaz canseco de arequipa entonces llega díaz canseco y se le dan la banda presidencial provisoriamente ya luego de que pedro díaz canseco toma la presidencia interinamente le dan el poder ahora sí a juan antonio peset juan antonio peset de esa manera se convierte en el sucesor de miguel de san román y ocupa la presidencia de 1863 a 1865 así empieza chicos el gobierno de juan antonio peset de 1863 a 1865 pero ya aquí se va a dar una especie de crisis caudillista una especie de levantamiento una especie de desorden caudillista va a comenzar de nuevo el desorden caudillista en el perú en el año 1865 se da la revolución del coronel mariano ignacio prado de eso voy a hablar más adelante bueno chicos este vídeo acabado espero que les haya gustado suscríbanse denle y para más hasta la próxima el próximo vídeo vamos a hablar acerca del gobierno de juan antonio peset 1863 1865 bueno suscríbanse denle y para más hasta la próxima chao cuídense